qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos un vídeo más miren hoy estamos aquí en la colección se ve un poquito oscuro porque ya es de noche déjenme ver si les puedo poner el flash miren ahí están y les quiero mostrar que como estaba en el trabajo y no me tocó alcanzar a ver florecer estas plantas bueno esto todavía no florece pero qué tal estos estos otros hitos veanlo no me tocó verlo ahí está medio abriendo medio abrió hace rato en la tarde entonces pues no me tocó ni modo aquí están los pillotes y por aquí había otro que también miren este es otro sofito nada más que este fue astrofitum capricorne que también pues floreció y no me dio tiempo de llegar lo a ver florecer por el trabajo pero pues bueno así es esto como ya les he compartido vídeos de este otro y creo que hay otro más miren este otro también creo que floreció y pues tampoco como tocó verlo también es un astrofitum nada más que este es medio estigma miren creo que hay abrió o va a abrir igual mañana voy a estar pendiente y de aquí es la colección de peyotes bueno esa es la inseticidad que ocupa pero no de aquí ninguno ha florecido ya van a entrar casi en letargo en dormición vamos a ver qué más encontramos miren pues por último teníamos esta corifanta es corifanta elefantidens ya muy grande pero pues ya no me tocó verla florecer abrió este capullito espero que mañana florezca y ahí me toque verlo este también parece que florece mañana pero pues ahí está miren una macetita de cerámica de barro y vean qué bonita quedó bien bien amigos pues me despido de aquí arriba pues no no hay nada en floración esta que apenas va a florecer entonces pues me despido nos vemos en un siguiente vídeo nada más les quería compartir así muy muy rápido este pequeño tour que andaba haciendo ahorita aquí en las plantas pues ya me di cuenta que algunas florecieron y no me no me tocó verlas entonces miren creo que se está formando flor no sé esperemos que sí bueno amigos pues me despido nos vemos en un siguiente vídeo ya cuando tengan novedades de las plantas pues igual se las compartiré muchas gracias